Del otro lado aparece justamente Aarón de la Cruz, el duelo es importante, el duelo es bueno, vamos a ver qué nos van a ofrecer, sonó la campana, vámonos de campana, de esquina a esquina. Intentando, de la Cruz por lo pronto, tratando de mandar los golpes largos, se trata de esconder justamente Brandon de Caparro. Y vean la pinta es buena, ataca de manera lateral, los dos primeros volados aparecen, Camileo, vaya batallas nos han regalado, esta seguramente no va a desentonar, Sara y toda la gente que nos sigue a través de Vox Televisa, el trabajo que ha hecho Memo Rocha, el matchmaker hasta el momento ha sido de 10. Sí, sin duda bastante bueno. Por lo pronto ya está Aarón de la Cruz, se baja ligeramente para tratar de mandar, ataca abajo, se esconde bonito, lanza justamente a una izquierda, Sabroso, a mi barrio y te escucho. Los grandes de la actualidad. Sí, cómo no, atención, los dos capitalinos tienen pegada, así que vamos a ver quién remota mejor, se esconde ligeramente, ¡Tenga! ¡Para que se entretenga! Lo agarró con la izquierda y le dice, el referee, ¿qué dice? Le dice abajo, no, ¿cómo? Lo había tocado, Barbie, lo había tocado. Un golpe en la pierna también, aparte. Puede ser, pero interviene en un momento complicado donde se estaba recuperando justamente Brandon Chaparro. Los referees tienen que atender primero el golpe y después de una decisión, si esta fuera contraria a la salud de cada uno de los boxeadores. Ataca bonito el resorteo que tienen los dos, es importante. Richard, estamos de vuelta a través de Vox Televisa. Primer episodio interesante, sonora de campana. ¡Mileo, mileo, mileo, tu tarjetota! De la Cruz, mayor volumen de golpeo, mayor efectividad. Chaparro con la guardia baja, así es que de la Cruz 10, Chaparro 9. Sí, la verdad es que lo agarraron a la salida, intervino el referee. ¿Estás de acuerdo con eso, mi Barbie? Sí, claro, y aparte, haciendo una defensiva que se entrega solito porque se va a los laterales, esperando a que llegue un volado a una derecha. Y mira nada más lo que tiene Brandon Chaparro, levantó también con Opper. Cuidado, buen resorteo y buena capacidad de cintura de Aaron de la Cruz. Te escucho, Richard. Cuidado en quedarse parado Brandon Chaparro, bajar la guardia porque pueden entrar los golpes fuertes. Y los importantes, entró bonito el Opper, lo dibujó sabroso, terminó por ponérsela ligeramente en la barbilla y lo sabe Brandon, que respira ligeramente intenso porque sabe que le acaban de pegar. O defiende o ataca, cuidado otra vez, le anunció demasiado. Vean qué bonito resortea, se lanzó, atacó, no encontró, regresó para posición de guardia y ahí lo tiene ligeramente. Pero Brandon va a ser sorprendido porque se está quedando parado, Leo. Atención con este duelo de diestro contra zurdo, pueden surgir cabezazos, pisotones y hasta rodillazos. Los zurdos son incómodos. Los zurdos son incómodos, vean cómo se mueve. Se me ha acoplado, ¿eh? ¿Acoplado qué quiere decir, Richard? Para que la gente no se entienda. Sí, que se han adaptado los estilos, que no ha habido lo que acaba de mencionar Leo Reaño. No ha habido cabezazos, no ha habido pisotones, no ha habido empellones, no ha habido rodillazos, todo lo que ocurre. Y te voy a decir por qué, porque Brandon Chaparro está de zurdo. ¡Vale! ¡Entra un opper duísimo! ¡Sabroso y poderoso! Termina por mandarlo a la lona. Está viendo estrellitas, a ver si se levanta. Alan de la Cruz dice que está listo para el regreso. Termina por levantarlo. Aarón de la Cruz lo tiene. Brandon Chaparro le florearon justamente. ¡Ay, cachiporra se está sangrando ya! El duelo es bueno, ¿cómo no? Lo decíamos, si sales con la guardia gacha, te van a pepenar, te van a agarrar en terreno cortito. Vuelve hacia el frente, manda abajo, ataca arriba. Y termina por amarrarse, está respirando mi Barbie. Pero aparte cuando esquiva los golpes con las manos abajo. Claro, no puede hacerlo así. Te entiendo, perfecto. Y lo dice una experimentada como la Barbie Juárez, que pronto va a regresar. Ya nos lo prometió aquí. Intenta otra vez de manera lateral. Va para arriba. Yo la vi que se emocionó. Yo la vi que dijo. Ya quiero tiro. Ya quiero tiro. Totote mi Richard. Que lo piense bien, Mariana, la Barbie Juárez, cuando aquí las acciones. Vaya que está apretando fuerte de la Cruz. Intenta ahora donde la Cruz termina por levantarlo. Puede agarrarlo. Vuelve, entra con una izquierda. Una volada durísima, dura y poderosa, Mileo. De la Cruz a terminar. Le quedan 27 segundos. ¿Qué dice el que imparte justicia? Ya no hay forma en la cual Chaparro se levante. Esto es un knockout, Mizar. Es un knockout espectacular. Lo acabamos de ver con Arón de la Cruz. Lo hace perfecto. Buena victoria. Atención, atención, atención. Se queda justamente ya con siete victorias. Cuatro knockouts espectaculares. Me encanta lo que hizo Arón de la Cruz. Me encanta su forma de boxear, el espectáculo que puede dar. Me gusta lo que está cocinando justamente aquí en Cancún, pero es de la Ciudad de México como usted, mi Richard. Haya demostración de este peleador de la cuadra de Jorge Barrera, de Barrera Team. Lo hizo muy bien sobre el ring. Tiene una firme promesa. Ese es Jorge Barrera, ¿no? Ahí está Jorge Barrera. Igual de cachetón que su carnal, ¿verdad, mi León? Al cual le mandamos un fuerte abrazo hasta donde... Está en República Dominicana, en la convención de la Organización Mundial de Boxeo. Ahí está. Dijo, voy para allá, ahí nos vemos. Seguramente regresa en ocho días. Estaremos con él. Querida Barbie, ¿qué vio que le gustó de Arón de la Cruz? Muy buenas hechuras, la verdad. Bien parado, trabajando su jab, midiendo. No se entregaba el 100%. Entonces, creo que eso fue lo que lo hizo llegar a ese knockout. Y está tocado, justamente, todavía tendido Brandon Chaparro. La verdad es que la izquierda entrega, justamente, la derecha a Arón de la Cruz. Y en la vuelta, se cubre perfectamente arriba y dispara un tremendo golpe que termina por sacudirlo. Vamos a ver y quiero escuchar a mis dos especialistas. Vean ahí cómo lo agarró. Te escucho, Richard. Te escucho, Barbie. Ya lo traía lastimado. Fíjate que aquí, bien potente ese derechazo. Ahí está. Upper de mano derecha a la punta de la barba. Sí, y no entró de lleno. Exactamente fue en la punta. Bien lo dices. Un rosadito, ¿no? Un raspadito como de... ¿De qué? De los de chamoy. Ah, perfecto. Nunca, nunca entendió, nunca entendió la manera en la cual salir. Y ahí fue donde lo agarraron. Y también con la guardia siempre baja. Así es que este que es, Brandon Chaparro, tiene muchísimo que aprender. Los dos eran invictos y la verdad tienen un enorme futuro. Así que viene el lujo oficial de Lupe Contreras. Fincial de dos minutos, 36 segundos en el segundo capítulo. Háseme la camisa en la ropa. Y a Arón, por noca, y a un invicto, ¡Arón de la Cruz! Ahí está la victoria de Arón de la Cruz, ganador a través del knockout en este segundo episodio. Lo finiquita rápido, se da cuenta cómo tiene que atacarlo, cómo le abre la guardia sin siquiera tocarlo. ¿A qué me refiero? Sabía que venían grandes golpes, quiere salir con la guardia abajo y en ese momento en dos ocasiones. Y la guadaña al cuerpo que fue verdaderamente bruta, dura, súper poderosa, que termina por marcar la victoria. Pero esto Barbie, esto Richard, esto Leo, es parte de lo que es el boxeo. Nos acabamos de dar sabroso, vamos a saludarnos porque esto es honorable, ¿no? Así es, eso es lo que me encanta del boxeo. Esa, te podemos madrearnos todos los rounds y terminando, darnos la mano, abrazarnos. Bien, bien, mi Barbie, bien, bien, bien.